Saludos, el video de hoy es ciertamente muy especial, los 50 mejores porteros del planeta y quizás usted se pregunte cómo saqué esta lista, bueno muy sencillo, la Federación Internacional de Historia y Estadística sacó los 50 mejores guardapalos del mundo en los últimos 35 años, lo que abre una interrogante, en primer lugar en qué posición se coloca Keylor, pero sobre todo quiénes están por encima y por debajo de Navas, la interpretación permite entender también si la lista es justa cuando se compara a Navas con otros arqueros que están encima suyo y que claramente al verlo sorprende y lo adelanto verlo tan abajo y lo digo porque cuando vayamos subiendo se van a dar cuenta de algunos guardapalos muy exitosos pero con mucho menos talento que el costarricense, pero bueno vamos a estar en esta lista del 50 al 1, esta es la primera parte del video, los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a dejar sus comentarios, empezamos 50 al 1 los mejores arqueros de la historia en los últimos 35 años. En el lugar número 50 se coloca el mexicano Guillermo Ochoa, el cancerbero se podría decir que se divide en dos, en clubes en donde ha tenido una trayectoria buena pero no extraordinaria y en selección en donde ciertamente ha tenido muy buenos momentos, ha ganado la Copa Oro cuatro veces, ha sido mundialista cuatro veces también y tres como titular con grandes actuaciones, jugó en el Ajaxio, en Granada, en Málaga, en el estándar de Lieca y recientemente en el salernitano de Italia, pero hay que decir que no ha podido brillar en clubes internacionales, lo ha hecho mayoritariamente en el América de México donde se reconoce como uno de los porteros más importantes de la historia, es el lugar número 50 del ranking. Vamos con el lugar número 49 que pertenece al francés Bernard Lama, ganó una Eurocopa y el Mundial de Francia 98, pero como suplente de Fabián Bartés ha sido un portero más local, su trayectoria se define por lo que hizo en el Lille y en el PSG de Francia, ganó la Recopa de Europa con el PSG y según la revista France Football fue en algún momento el mejor arquero de Francia Bernard Lama, un arquero ciertamente más discreto que muchos que no aparecen en lista y que eso llama la atención. En el lugar número 48 con un porterazo extraordinario de mis favoritos, me parece muy abajo en la lista, pero quizás le pasó factura no haber podido brillar en clubes europeos. Él donde brilla es en Boca Juniors de Argentina, hablo del colombiano Oscar Córdoba, campeón de la Copa América del 2001 y del 98 al 2000 lo ganó absolutamente todo, tres títulos de liga local con Boca Juniors, campeón de Copa Libertadores dos veces, también ganó la Intercontinental con los argentinos, si retrocedemos en el tiempo fue campeón con América de Cali y jugó el Mundial del 94. Como titular, Oscar Córdoba que fue campeón de la Copa América del 2001 y uno de los mejores cancerveros. A ver, siempre está este debate, se debe medir igual a un arquero que ha brillado en Sudamérica que a otro que ha brillado en Europa. Por supuesto hay grandes excepciones, por ejemplo van a ver que José Luis Chilaber, que brilló en Vélez mayoritariamente, aparece mucho más arriba que Oscar Córdoba. Creo que Chilaber fue mejor que Oscar Córdoba, pero también me parece que con lo que ganó Córdoba, contando la obtención de la Copa América y especialmente lo que hizo en Boca, sí me parece que el lugar 48 se le queda Córdoba, que se le queda corto. ¿Ustedes qué dicen? Los invito a dejar sus criterios en los comentarios. Vamos con el puesto 47, que es para un arquero muy local, ganó cinco ligas de Rusia, figura histórica del CSK de Moscú, hablo de Igor Akimpev. Tiene dos mundiales entre 2014 y 2018, cuartos de final de Rusia en 2018 y un tercer puesto en una Eurocopa. Digo local porque toda su carrera la hizo en Rusia, en donde ganó absolutamente todo, aunque sí me parece que es un arquero muy estable, de muchas condiciones naturales, con pocos errores de bulto, aunque menos reconocido que el resto. Después viene el puesto 46, que es para Jerzy Dudek, el polaco, que brilló principalmente con el equipo del Liverpool. Recordemos que Dudek pudo ganar la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool. Anteriormente jugó con el Feyenoord, en donde también ganó títulos. Y en el Real Madrid ya estuvo en una etapa mucho más corta. No fue un portero de grandes momentos en la selección de Polonia, aunque sí tiene mundiales en su currículo. Es un portero de enormes reflejos, pero quizás más expuesto al error. Es decir, se equivoca más que la mayoría de arqueros top. Vamos con el lugar a 45 de la lista, que es Handanovic. Qué porterazo, Handanovic. Quizás nunca se le ha reconocido lo que se debe a este jugador del Inter de Milán. Supera los 400 juegos con el Inter. Jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. En el Inter ha ganado la Serie A, la Supercopa y la Copa. Y además estuvo con anterioridad en otros equipos como el Udinese y la Lazio. Sam Handanovic es un portero de un perfil más bajo. Es decir, como no ha podido brillar con tanta certeza en torneos europeos, me parece que eso al final le pasa un poco de factura, pero es un portero muy seguro. Lo que me parece además confirma el número de 400 partidos. Y un portero muy estable, que no es de cometer muchos errores de bulto. Incluso si lo analizamos en comparación con Jersey Dude, quizás Dude tuvo más títulos, pero Handanovic ha sido mucho más estable. Vamos con el lugar número 44 de la lista, que es para un arquero muy interesante y que también se considera uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol. Hablo del portero belga Jean-Marie Poff, que brilló en el Bayern Munich del 82 al 88. Ganó tres ligas. Además, anteriormente a eso ganó la liga belga con el Beveren. Y tiene en su currículum en el cuarto lugar en el Mundial de México 86 un portero distinto, un portero diferente. Muchos reconocen a Courtois como el mejor arquero belga de la historia, pero Bélgica ha tenido muy buenos arqueros. De hecho, en este ranking de 50 hay varios. Este es el primero que me parece ha marcado una era, solo que más atrás. Y recordemos que el ranking de la Federación de Historia y Estadística del Fútbol es en los últimos 35 años. Así que ya contabiliza a Jean-Marie Poff. Vamos con el lugar 43 para un sudamericano que se las trae. Hablo de Claudio Bravo. ¿Qué les parece Claudio Bravo en la posición 43? Ganó dos Copa América, una Copa América y una Copa América Centenario, en lo que fue la pesadilla de Argentina. Además, con el Barça ganó muchísimos títulos en cuenta la Supercopa de Europa y la Liga. Y anterior a eso también ganó títulos con el Colo Colo en su país y posterior con el Manchester City sin mucho protagonismo. Dos mundiales y llegó a unos octavos de final. Un portero con enorme liderazgo y enormes capacidades. Después vamos al lugar 42 de la lista. Está un portero español. Campeón con el Real Madrid y el Valencia, aunque fue con el Valencia que brilló y por eso lo colocan en el puesto 42. Tiene dos ligas, un oro olímpico. Ganó el Zamora mejor arquero cuatro veces en la Liga Española. Un porterazo. Hablo de Santiago Cañizares. No pudo brillar en selección, me parece, pero sí fue un arquero muy estable. Un arquero que lo tenía todo. Yo creo que cuando se hace la comparación ya de características, hay arqueros que tienen algunas falencias, otros que tienen fortalezas muy marcadas, pero también están esos que son estables en casi todo. Buenos con los pies, buenos en reflejos, buenos en el juego aéreo. Y yo creo que en esa lista está Santiago Cañizares. Vamos al puesto 41, que es para el arquero goleador. El brasileño Rogelio Seni, campeón del mundo sin jugar en Corea-Japón 2002. Y figura emblemática del Sao Paulo. Ganó cuatro veces el campeonato brasileño y en múltiples ocasiones el campeonato paulista. Ganó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana también. 129 goles. Es el portero más goleador de la historia del fútbol. A ver, tengo un dilema acá con Rogelio Seni. Me encantaría que me dieran su criterio en los comentarios. A mí no me parece un gran arquero, me parece un buen arquero, pero jamás para ponerlo por encima de Cañizares, por ejemplo. O de Óscar Córdoba, muy superiores. Óscar Córdoba, Cañizares, pero Seni era un goleador. Lo que pasa es que cuando se evalúa el tema de características de porteros, yo me quedo con los otros. Por eso digo que a veces es muy subjetivo el tema, pero yo no podría decir que Rogelio Seni aparece en el top 50 cuando se analiza características como portero. Con el mérito, por supuesto, de ser un guardapalos goleador. Y otro que no entiendo por qué aparece en la lista, pero aquí está en el lugar número 40. Pepe Reina, un arquero campeón del mundo, pero sin haber jugado también con la selección de España. Se logró consolidar y tuvo grandes campañas en Villarreal. Luego estuvo en el Barcelona, en el Real Madrid y donde pudo brillar fue en el Liverpool de Inglaterra. Luego también estuvo en el Napoli con bastante regularidad y en el Bayern Munich, ya siendo más suplente, ganó una Copa Intertoto, aunque no me parece que sea portero top 50, está claramente. Después viene uno de la vieja guardia, que muchos quizás se van a sorprender de verlo en la lista. Hablo del galés. Neville Southael ganó dos ligas con el Everton en 17 temporadas en la Premier League. Estuve buscando información de Neville Southael y Neslos de Gales lo definen como un portero extraordinario. Me parece que hay que reconocer que en 17 temporadas y títulos en un equipo menos tradicional como el Everton también tiene su valor. Después vamos a ir al puesto 38, que es para un porterazo, Angelo Peruzzi, italiano. ¿Se acuerdan de Angelo Peruzzi? Un porterazo. Jugó con la Roma, con el Verona, con el Inter, con la Lazio. Fue al Mundial del 2006 como suplente. Fue campeón del mundo, pero como suplente. Y ganó ganador de la Serie A tres veces con la Juul. También ganó la Supercopa de Italia con la Lazio. Y la Liga de Campeones como la Juventus de Turín. Después aparece en el lugar 37, Renat Dazaev. Es el lugar 37 de este ranking. Tiene tres mundiales con la Unión Soviética. Y encuentra el segundo lugar en la Eurocopa del 88, con el Esparta que Moscú ganó cinco ligas. Es el lugar número 37. Número 36 es para el sueco Tomás Ravelli, un histórico. Tomás Ravelli forma parte de la generación que consiguió el tercer puesto en el Mundial de Estados Unidos 94. Tiene seis títulos de liga local. Sí es un arquero más local. Aquí viene nuestro debate. Están aquellos arqueros que pudieron internacionalizar su carrera. Es decir, salir de su país y brillar en clubes importantes como el caso de Keylor Navas. O como el propio Óscar Córdoba que siguió fuera de Colombia en Boca Juniors. O como Courtois, el belga que pudo brillar también en el Real Madrid, en el Chelsea o en el Atlético de Madrid. Y están esos arqueros que se quedan en ligas de menor calibre. Para eso, para ustedes, tiene un mérito diferente o lo que importa es lo que hace en selección o lo que importa más son los títulos que ha conseguido. Los invito a dejar su criterio en los comentarios. Pero bueno, es el histórico Tomás Ravelli. Vamos al puesto 35 que es para Peter Hilton. Peter Hilton. Tiene el lugar número 35. Tiene el récord de mayor cantidad de partidos disputados. Además jugó tres mundiales. El de los 82, 86 y 90. Y fue campeón con el Nottingham Forest. Peter Hilton. Otro de CONCACAF aparece en la lista en el lugar número 34 que es Jorge Champos. El mexicano, un grandísimo portero. Jorge Campos con unos reflejos extraordinarios. Era jugador de campo y portero. Comenzó incluso siendo más jugador de campo que portero. Ya luego se transformó y logró hacer historia especialmente en selección. En la cúspide de su carrera consigue ganar la Copa Confederaciones con México en el 99. Y fue titular en los mundiales del 94 y 98. En ambos llegó octavos de final. Ganó dos Copa Oro. Jorge Campos que no ganó muchos títulos en México. Hay que decirlo pero que es un histórico. Vamos al lugar número 33 que es para Andreas Kopke. Lugar número 33. Disputó los mundiales del 90, 94 y 98. Campeón del mundo en el 90 y de la Eurocopa en el 96. El alemán fue figura histórica del Nuremberg. El arquero Copke. Lugar número 32 para uno de los favoritos de la vieja guardia argentina. Hablo de Sergio Goicoechea. Su campeón del mundo con su selección en Italia 90. Campeón de dos Copa América y campeón con River Plate. Vuelvo al tema de arqueros locales o arqueros internacionales. Aunque era otra época. Me parece que hay que decir que yo creo que a Goicoechea le alcanzaba para atajar en cualquier lado en esta época. Y aquí es donde viene ese tema que yo digo que a veces no hay explicación de la colocación del ranking. Vea quien coloca en el puesto 31 al pato abundanciero. Hay que reconocer que lo ganó todo con Boca. Libertadores, Sudamericana, títulos locales, que jugó en el Barça. Pero seamos sinceros. Es decir, no es más portero el pato abundanciero que Goicoechea. No es más portero que Andreas Kopke. No es más portero incluso que Jorge Campos. No es más portero que Angelo Peruzzi. Entonces, ¿cómo es que el pato abundanciero aparece en el lugar 31 y los otros arqueros están más abajo? Digo, por eso es debatible el tema de la posición. Y cuando veamos lo de Keylor, nada más se van a sorprender. Voy con el lugar número 30, que es para Van Breukelen. Hablo de un arquero de Países Bajos que ganó seis ligas con el PSV y que fue campeón de la Eurocopa del 88. Es el cancerbero neerlandés. En el lugar 29, menciono a Bodo Illner, que fue campeón mundial en el 90, jugó en el Real Madrid y en el Colonia y fue campeón de liga con el Real Madrid. El puesto número 28 es para el español David De Gea. Me parece muy arriba De Gea. Hay que reconocer que tuvo una carrera exitosa con el Atlético de Madrid, en donde ganó la Supercopa de Europa y que desde el 2011, cuando llegó al Manchester United, ha tenido altos y bajos, pero más altos que bajos cuando se analiza su rendimiento individual. Ha ganado Premier League y todas las Copas de Inglaterra. Tiene dos mundiales mayores sin tanto protagonismo. Parece que ha quedado un poco debiendo en su trayectoria de selección. Me parece muy arriba también. Otro que me parece que está muy arriba para su calidad, aunque este es desdiscutible. Hablo del brasileño Julio César. En Flamingo ganó 14 títulos regionales. Fue campeón con el Inter de Milán cinco veces. Jugó los mundiales del 2010 y Brasil 2014. Ganó la Copa América del 2004 y fue campeón en Portugal con el Benfico. Técnico, un arquero que se ha cansado de ganar títulos. Julio César. En el lugar número 26 se coloca otro brasileño. Otro brasileño en el lugar número 26. Hablo de Alison Becker, actual arquero del Liverpool. Tiene dos mundiales mayores, el del 2018 y 2022. Es campeón de la Copa América del 2019 y ha ganado la Liga de Campeones de Europa con el Liverpool, además de la Liga local. Es Alison Becker, que se coloca en el lugar 26. Vamos al puesto número 25, que le pertenece al arquero del Barcelona, Marc André Ter Stegen. Uf, qué portero. Quizás un poco injusto el tema de que no ha podido brillar en selección porque ha tenido a Manuel Neuer encima. Ya lo vamos a ver que aparece mucho más arriba en la lista. Pero para mí es un tercerazo. Con el Barça lo ha ganado absolutamente todo. Uno de los mejores arqueros para chicar del planeta. Me parece que donde ha brillado justamente es en el Barcelona, en distintas etapas. En el puesto 24, James Lehmann. Eso si comparamos a alemanes, yo no creo que Lehmann sea mejor que Ter Stegen. Aún así, hay que reconocerle a Lehmann, que tuvo una etapa muy buena en la Premier League con el Arsenal, que ganó también una Bundesliga con el Borussia y que estuvo en los mundiales del 98, 2002 y 2006. Además fue su campeón en la Euro del 2008. Vamos al puesto número 23, que le pertenece a un italiano, Francesco Toldo. Este Toldo era un porterazo. Fue campeón de la Serie A con el Inter, campeón de la Liga de Campeones de Europa con el Inter también. Tuvo un duelo particular, no sé si lo recuerdan, Francesco Toldo con Angelo Peruzzi. Está más arriba Toldo, pero les voy a decir, a mí me gustaba más Angelo Peruzzi. Toldo aún así me parece un portero completísimo y me parece que justo su lugar número 23 en la lista. Porque en el 22 viene uno de los mejores arqueros italianos de la historia, que es Gianluca Pagliuca. ¿Se acuerdan de Pagliuca? Vean, aquí también hay un debate. Pagliuca no gana tantos títulos, pero era un porterazo, nadie lo podía dudar. Fue campeón de la Serie A con la Sampdoria, en donde también ganó la Supercopa de Italia y la Recopa de Europa. Jugó en Bolonia, en el Inter de Milán y los mundiales del 94 y 98. A mí me encanta Pagliuca. Es decir, usted me pone a comparar a Pagliuca con el resto de arqueros, ya en lo plenamente deportivo, me parece que en todas las facetas era completísimo. Un buen reflejo, seguro, un arquero de pocos errores, un arquero diferente. Por algo marcó una década en la Italia, ¿verdad? Teniendo excelentes porteros al lado suyo. Y aquí viene, señores, el lugar número 21, que es para Keylor Navas. Keylor Navas tiene el lugar número 21, campeón de la Liga de Campeones de Europa, tres veces con el Real Madrid, además tiene una final de Champions perdida con el PSG y su actuación histórica con la selección de Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, además de múltiples títulos de liga con el Real Madrid y el PSG. Es el portero de reflejos extraordinarios por excelencia. Vean, Keylor es muy ganador. Complementa su talento con el hecho de que ha sido muy ganador. Es decir, tiene las dos aristas de análisis más favorables para interpretar por qué está en este ranking. Pero en la segunda parte de este vídeo voy a evaluar y a comparar a Keylor con los saqueros que están encima suyos. Y ustedes mismos van a poder sacar conclusiones. Pero sí me parece que por talento Keylor no debería estar en el puesto 21, debería estar un poco más arriba. Tampoco voy a ser ingenuo. Es decir, tampoco debería estar en los primeros cinco. Van a ver los primeros cinco y probablemente estén de acuerdo conmigo. Pero sí me sorprende que en el puesto 21 cuando veo otros saqueros que jamás podría considerarse superiores a Keylor, al menos desde mi perspectiva. Puesto 21 para el halcón, Keylor Navas. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo con ese puesto 21? Les invito a dejar su criterio en los comentarios. Vamos con el puesto número 20 que es para uno de los saqueros más ganadores de la historia. Víctor Bahía, el portugués. Bahía que justo hubo una etapa en el Barça, pero donde realmente brilló fue con el Porto de Portugal, que ganó diez veces la liga local y una liga de campeones. También fue campeón de liga española con el Barcelona. Tiene dos Eurocopas. Se encuentra la semifinal en la Eurocopa del 2000 y fue en este caso también titular en el Mundial de Corea-Japón 2002. Y uno de los favoritos del aficionado, Vida, especialmente porque marcó una era en el Milan, en donde jugó diez temporadas. Campeón del mundo en el 2002, pero como suplente. Campeón de la Copa América del 99. Ganó la Serie A y la Liga de Campeones con el Milan dos veces. Un portero con muy buen biotipo. Me parece un gran portero, pero tengo que decirle, me parece muy arriba en la lista. Me parece muy arriba. Es un buen portero, pero no considero que esté por encima, por ejemplo, de Alisson Becker, el arquero del Liverpool, que también es brasileño. Cuestión de perspectiva. ¿Ustedes prefieren Adidas o Alisson Becker? Pueden dejar su criterio en los comentarios. Vamos con el puesto que más me ha sorprendido de la lista. Víctor Valdés. Víctor Valdés en el lugar 18, por Dios. De esas cosas inexplicables, Víctor Valdés en el lugar 18 de los mejores 50 arqueros de la historia. Lo ganó todo con el Barça, eso hay que reconocerlo. Incluso en distintas etapas del Barça tuvo el mérito de mantenerse un arquero que, me parece, tiene mucho carácter. Tuvo carácter y se hallo Barça. Pero por Dios, Valdés no está, ni siquiera me parece, entre los mejores 50 arqueros del Barça. Fue un arquero favorecido por una era gloriosa del Barça en la que le rodearon de los mejores jugadores de la historia. Pero considerarlo top 18 a Valdés, por Dios. No sé si alguien considera que sí sea top 18, más allá de los títulos. Por ejemplo, compararlo con Gianluca Pagliuca, jamás. Me parece muy por debajo. Pero bueno, en el lugar 17, David Seaman, un arquero inglés, marcó una era en la selección de su país. Y en el Arsenal fue campeón de la Premier dos veces. En el Arsenal también fue muy dominante en el arco del 90 al 2003. Vamos al puesto 16, un portero que me parece espectacular, quizás no tan valorado como otros. Hablo del esloveno, Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid. En el Benfica de Portugal había ganado Liga y Copa, y en España ya ganó Liga y Copa también. Además de Europa, Liga y Supercopa. Es el puesto número 16. Vamos al puesto número 15 de esta lista, que es un tipo de altos y bajos, pero un ganador. Hablo de Fabián Barthes, el arquero francés, campeón del mundo en el 98, subcampeón del mundo en el 2006, campeón de la Eurocopa del 2000. En Mónaco fue campeón y ganó dos ligas con el Manchester United. ¿Qué opinan de Barthes? ¿Les gusta? Vean, Barthes lo ganó todo y en el mundial del 98 lo hizo de manera extraordinaria. Pero era uno de esos arqueros que tenía momentos memorables o momentos que uno decía qué le pasó a Barthes. Arqueros de muchos errores. Yo no creo que Barthes, por ejemplo, tampoco sea top 15. Pero justamente por eso, porque no era tan estable como otros arqueros de la lista, pero lo ganó todo. Y eso hay que reconocerlo y fue vital en un mundial. Y eso también hay que reconocerlo. De alguna manera es como el Dibu Martínez. El Dibu tuvo el mundial de Argentina extraordinario, pero el resto de su carrera no es de portero top. Entonces es como un debate sobre si merece o no estar en la lista de este top 50. Vamos con el puesto número 14, que es para Prothom. Michel Prothom, otro de esos arqueros de los demás años a la fecha. Es decir, de que fue hace bastante tiempo que se reconoce su actuación. Es decir, de los ochentas. Mundialista en Italia, 90 y Estados Unidos, en el año 94, con el estándar de Lieja de su país, lo ganó todo. La Copa, la Supercopa, la Recopa de Europa y además ganó la Supercopa de Europa con el Malinas de su país. Miquel Prothom. Después viene el lugar número 13, para otro que no me explico cómo aparece tan arriba, que es el francés Hugo Lloris, campeón del mundo, buen arquero, sí, porterazo, un arquero muy interesante, pero para ser 50, para estar en el top 50, aparecer de 13, Hugo Lloris. Bueno, es un tema, eso sí, tiene cuatro campeonatos del mundo. De Sudáfrica a Catar, básicamente ha sido el arquero que ha dominado la portería de Francia. Ha sido subcampeón y campeón del mundo. Con el Lyon ganó la Copa y la Supercopa de Europa y desde el 2012 es arquero titular del Tottenham, en donde no ha podido ganar mucho. Vea, yo sé que ha sido campeón del mundo Hugo Lloris, pero Hugo Lloris claramente no es mejor arquero que Keylor Nauz. Es decir, seamos realistas y es absolutamente un criterio, me parece que es válido cuando se analiza el talento de los dos. Aún así lo ponen de 13, me parece demasiado arriba. ¿Ustedes qué dicen? Me invito a dejar su criterio en los comentarios. Vamos al lugar número 12 para Claudio Taparel, brasileño, campeón del mundo en el 94 y de la Copa América del 89. Ganó la Copa de Italia con el Parma y fue campeón en Turquía con el Galatasaray. Un arquero muy reconocido, eso sí que no ganó tantos títulos como otros arqueros brasileños. Vamos al puesto número 11 para un histórico de España, Andoni Subizarreta. Dominó la portería de España prácticamente hasta el Mundial del 98 y del 84. Campeón de Liga y campeón de Copa con el Barça y también tuvo una era dorada en el Athletic Club. Porterazos y Subizarreta, un líder nato, un tipo que marcó una era. Y vienen los primeros 10 de este video. Ahora, quiero decirles que es la parte 1. En la parte 2 voy a comparar a Keylor con los primeros 10 de la lista. Y voy a profundizar en la lista, pero igual quiero darles la lista completa con los atributos de los porteros porque sé que algunos eso es lo que están esperando. Entonces, por supuesto, quiero tener su criterio, que puedan ustedes también tener la lista completa. Vamos con el puesto 10, que es para Walter Zenga. Ítalo-Rumano jugó dos Mundiales con Italia en el 86 y el 90 y la Eurocopa del 88. Ganó la Serie A, la Supercopa de Italia y la Copa de la UEFA con el Inter de Milán. Es el puesto número 10. Puesto número 9 para José Luis Chilaver del Paraguayo. Key, arquero más extraordinario de mis favoritos. El segundo arquero más goleador de la historia, 62 tantos, solo por debajo de Roger Yosemi. Y su historia en Vélez, donde ganó la Liga, la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental y la Recopa Sudamericana. José Luis Chilaver. Puesto número 8 para Thibaut Courtois. El portero magnífico. Ganó la Champions con los blancos, pero los datos también validan muchas cosas de él. Por ejemplo, en Atlético de Madrid, Chelsea y Real Madrid ganó Liga y Copa. Ambos torneos en tres clubes diferentes. Pero ven que interesante. Chilaver no tuvo una trayectoria magnífica en Europa y Courtois sí. Pero yo no me atrevería a decir que Courtois es mejor que Chilaver. Yo creo que Chilaver es un portero enorme y que se inspiraba en los grandes momentos. Por eso es tan complicado al final elegir el top 10. Y vamos al lugar número 7, que le pertenece al alemán Oliver Kahn. Un tipo con un rostro desencajado cuando atajaba, que siempre parecía estar de malas. Marcó una era en el Bayern Munich de Alemania y en la selección germana también. Un portero extraordinario en reflejos, sin calidad, bajo palos, infalible en el juego aéreo. De los mejores arqueros que yo he visto. En el puesto 6 está mi número 1. Que no quiere decir que mi número 1 sea el número 1 de la lista. Que es el arquero danés Peter Schmeichel, el arquero estelar de la era dorada del Manchester United, campeón de la Eurocopa y un portero mágico. A ver, el número 1 de la lista es Buffon, un chimiado de los amantes del fútbol y que lo ganó todo. Si usted me pone a comparar, digo que es Michael Schmeichel, el arquero favorito. Porque en calidad de tapadas, en estabilidad, en actuaciones memorables, en todo ese tipo de cosas, yo no he visto un portero igual. Me parece el mejor portero que ha tenido el planeta. Pero es una cuestión de gustos. Para ustedes, ¿cuál es el número 1? Los invito a dejar su criterio en los comentarios. Vamos con el puesto número 5 que le pertenece a otro arquero que es marca de la casa en Países Bajos. Edwin van der Sar. Un portero que marcó una era también muy positiva. A donde fue, la pegó en el Manchester United. Fue campeón de la premia. Antes estuvo en Everton y le fue muy bien. Portero de la selección de Países Bajos muchas veces. Tanto así que luego a Países Bajos le costó renovar. Después está el lugar número 4 para Peter Sech, el arquero checo. Extraordinario en el equipo del Chelsea. De hecho, en la estadística de tapadas con respecto a goles recibidos está dentro de los mejores de la historia. Un porterazo. Luego atajó también en el Arsenal. Puesto 2 para el arquero del Bayern Munich. Y que ha marcado una era en la selección de Alemania. Emanuel Neuer, el mejor achicador del planeta a mi gusto. Pocos arqueros como Neuer. En el lugar 3 es hasta subjetivo. ¿De verdad? Porque el 2 y el 1 y el 3, en este caso Neuer, están me parece en un mismo círculo. Incluso como hasta el 5. Si contamos a Khan o al propio Chilaber, creo que están muy parejos. Pero en este caso en la lista, colocan en el lugar 2 al campeón del mundo. Y que lo ganó absolutamente todo con el Real Madrid. Y que Casillas, a mí no me parece mejor Casillas que Manuel Neuer. Me parece más completo Neuer. Y como lo ganaron todos los dos, yo hubiera puesto en el lugar 2 a Neuer. Pero al final de cuentas, Casillas aparece en el lugar 1, 2. Y en el lugar 1 aparece Gianluigi Buffon. Es el mejor portero de la historia, al menos de los últimos 35 años. ¿Qué les parece? A ver, Buffon, número 1. Porterazo, nadie lo va a dudar nunca. Mi número 1 es Michael. Pero quiero invitarlos. Les decía que esta es la primera parte del video, que es el recuento de los 50. Pero viene una segunda parte en la que comparo a Keylor con los arqueros que están encima. Los que están arriba de Keylor, que se las traen. Y sé que puede dar de qué hablar. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y por supuesto a dejar sus comentarios. Gracias a todos los que han estado conectados en este top 50 de los mejores arqueros de la historia. Según la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Por supuesto, les invito a dejar su comentario, a suscribirse y a ver el resto de videos que tengo por acá en mi canal de YouTube. Un abrazo, gracias. Pueden seguir en TikTok, me pueden buscar como José Pablo Alfaro. Nos vemos gracias y que la pasen.